Oye, es el Rastalien en el microfón Escúchalo y siéndelo Rompiendo estereotipo 2020 Oye, solo recuerda Que la gente va tras tuyo, solo tirando mierda Solo recuerda Que en las noches contigo tú mismo conversas Solo recuerda Que mi mentalidad no está para nada cuerda Solo recuerda Soltar lo que te hace daño Siéntate y observa Observa como maniobro mi vida desde otro punto de vista Humildad es lo que sobra aunque el ego insista No quiero follow me en Twitter o en Insta Solo quiero dejar de pensar y que este ser divino resista Sobre la pista soy un compositor El reggaetá y la mesa aleja A propósito Es la mejor manera de poder intercambiar mis líricas Y darle un buen mensaje a este prójimo Haciendo la rima que sale desde lo más dentro de mi ser La música es resumen que esto me consume al parecer Pero es tan especial para mi conectarme y saciarme con algo que me hace crecer Cree en ti Cree en ti No le temas al fracaso temporal Perder es parte de ganar y al final algo bueno aprenderás Amores buenos, amores malos, esos que la vida me ha regalado Esos que poco a poco me han atontado me han hecho estar locazo bobazo y con los ojos dilatados Extraño esa sensación de amar al sexo opuesto si el sufrimiento al lado del amor está expuesto Fracasos amorosos conseguí el primer puesto pero con el tiempo no sabes lo que yo he resuelto Hoy he vuelto a creer y confiar en mis potenciales algo que me hacía tener dudas existenciales Algo con que no estaba estable ahora hago música por arte aunque no me sea rentable Y estable todas esas rimas en el patrón poniéndole pasión alma y corazón es una sensación No sé si sea un don pero en cada patrón aprendo de mi dicción A lo natural me siento en mi hábitat textos abundan es muy radical las raíces fecundan y pongo en práctica No empieces a dudar que aquí yo tengo tácticas Yeah Explicarte lo más divino que puedes encontrar dentro de ti Invierte todo lo vivido aquí Yeah Es el Rastalien 2020 motherfucking SJR represent Deepmaster Studio